La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Buen día queridos amigos y amigas, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo programa que compartimos con todos y cada uno de ustedes. Les saluda Michael Zaballos, un gusto poderles acompañar en este programa, dándole gracias a Dios por un nuevo día, un nuevo amanecer que nos permite a todos y a cada uno de nosotros. Conmemoramos en estos días el Día Internacional de la Mujer. Un saludo muy especial para todas las mujeres valientes, guerreras y empoderadas que muchas veces son valientes en medio de las dificultades, en medio de los problemas. Y por supuesto, pues esas mujeres que gracias a ella, pues hombres y mujeres, todos venimos al mundo gracias a la mujer. También felicitamos a la bendita entre todas las mujeres, a María Santísima. Por medio de una mujer también vino el Salvador, vino la salvación al mundo entero. Y cómo no, pues homenajear también a María, a la Virgen María, quien con su sí salvífico, pues nos trajo la redención, nos trajo la vida eterna. Ahora, celebramos, como dije, el Día Internacional de la Mujer, pero ¿por qué se conmemora este Día Especial? Pues todos los 8 de marzo se conmemora en el mundo la lucha de las mujeres por la igualdad, por el reconocimiento, por el ejercicio efectivo de sus derechos. El pedido por una justicia antipatriarcal y que por supuesto es algo muy importante en medio de nuestra sociedad. El 8 de marzo de 1908, un suceso trascendental marcó la historia del trabajo y de la lucha sindical en el mundo entero. 129 mujeres, queridos amigos y amigas, murieron en un incendio en la fábrica Cotón de Nueva York, en Estados Unidos, luego de que se declarara en huelga con permanencia en su lugar de trabajo. El motivo se debía a la búsqueda de una reducción de las jornadas laborales a 10 horas, un salario igual al que percibían los hombres, que hacían las mismas actividades y las malas condiciones de trabajo que padecían. El dueño de la fábrica ordenó cerrar las puertas del edificio para que las mujeres desistieran y abandonaran ese lugar. Más sin embargo, pues el resultado final fue la muerte de estas obreras que se encontraban en el interior de la fábrica. En ese mismo año, el 3 de mayo, se realizó un acto público por el Día de la Mujer en Chicago, preámbulo para que el 28 de febrero de 1909 en Nueva York, se conmemore por primera vez el Día Nacional de la Mujer. Con este antecedente, un año después, en 1910, se desarrolló la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas en la capital danesa. El tema central fue el sufragio universal para todas las mujeres y por moción Clara Zetkin, líder del levantamiento de las 20.000. Se proclamó oficialmente el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, en homenaje, estimados amigos, a las mujeres caídas en la huelga de 1908. Más cerca en el tiempo, en 1977, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, designó oficialmente el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer. Luego, en 2011, se celebró el centenario de la celebración con la premisa de igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Y, lógicamente, estimados amigos y amigas, se homenajean a todas las mujeres en el mundo. No solamente por este hecho histórico y muy importante, sino también por esas mujeres que día a día luchan por su vida, luchan por su familia y por salir adelante. 129 mujeres, imagínense usted, fallecieron en esa fábrica para que se les reconocieran sus derechos y, lastimosamente, desgraciadamente, pues, tuvieron que morir para poder que se realizara un proceso que yo estoy claro que no fue ahí nomás. Fue un proceso largo de varios años con el tiempo para que hubiera igualdad. Porque, antiguamente, pues, se le daba importancia más al varón que a la mujer. Y cuando se decía hombre, en cualquier escritura, se refería también a la mujer, no solamente al género masculino. Son situaciones que, a lo largo del tiempo, han ido cambiando. Y ahora, pues, hemos visto en medio de todo el mundo, y lo vemos en nuestro diario vivir, que hay mujeres también que son obreras. Ahora no solo el hombre es albañil. También la mujer puede ser un albañil. Ahora no solamente el hombre puede trabajar en un escritorio. También la mujer puede trabajar en un escritorio. Ahora no solamente el varón puede sembrar el campo. También las mujeres pueden sembrar el campo. Y es ahí donde se ha ido dando, poco a poco, la igualdad de género. Y yo creo que, como lo dije hace unos minutos atrás, es muy importantísimo. Muy importantísimo porque, pues, recalcar que, ante los ojos de Dios, todos y cada uno de nosotros, pues, somos iguales. Y la ONU luchó, pues, para este reconocimiento. Las mujeres también son signos, estimados amigos y amigas, de resistencia y las luchas en la humanidad. Y no es que todo ya sea color de rosa, todavía se lidian con diferentes tipos de discriminación. Pero ahí vamos en el mundo, poco a poco, estimados amigos. Ahí vamos en el mundo, poco a poco, tratando de que la humanidad sea más comprensiva. De que la humanidad sea más servicial. De que la humanidad sepa de que no puede haber perjuicios entre el uno y el otro. Que todos debemos de ser iguales en su totalidad. En su totalidad, estimados amigos y amigas. Y ya como lo dije, también, un vivo ejemplo, un modelo a seguir, es la Virgen María, la Madre de Jesucristo. Cuando el ángel le anuncia a María, María estaba en la plena libertad de decir no, si ella quería. Y Dios iba a respetar esa voluntad y no por eso Dios se iba a enojar con María. Pero ella dice sí a ese plan salvífico. Dice sí. Y nos regala el salvador. A través de su vientre purísimo, nos regala a Cristo Jesús. Una mujer servidora, una mujer humilde, una mujer sencilla. Sumisa a los planes de Dios. Y es así, queridos amigos y amigas, que ahí podemos tomar un grande ejemplo a seguir. En fe, en caridad, en misericordia. Ahí tenemos nuestra mirada sobre una mujer, que es la Virgen María, una mujer trabajadora, una mujer de hogar en su totalidad. Hacemos la primera pausa musical y volvemos con más de este programa, estimados amigos y amigas. ¿Qué sería de nosotros si ella hubiese dicho que no? ¿Qué sería de nosotros si su psique nos dio la salvación? Hoy me gozo de tener nueva vida, pues mi madre abrió el cielo para mí. Acogió tu santa vida en su vientre, un gran amor escondido en un sí. dame un corazón generoso, un corazón dispuesto a amar tu voluntad. dame el don de la fortaleza, confianza y fe ciegas y mucha humildad. Como ella, como María, nuestra madre amada María. ¿Qué sería de nosotros si no hubiese abierto su corazón? ¿Qué sería de nosotros si no hubiese escuchado tu voz? Hoy me gozo de tener nueva vida, pues mi madre abrió el cielo para mí. Acogió tu santa vida en su vientre, un gran amor escondido en un sí. dame un corazón generoso, un corazón dispuesto a amar tu voluntad. dame el don de la fortaleza, confianza y fe ciegas y mucha humildad. Como ella, como María, nuestra madre amada María. dame un corazón generoso, un corazón dispuesto a amar tu voluntad. dame el don de la fortaleza, confianza y fe ciegas y mucha humildad. como ella, como María, nuestra madre amada María. como ella, como María. como ella, como María, nuestra madre amada María. como María, nuestra madre amada María. como María, nuestra madre amada María. Gracias por continuar con nosotros, estimados amigos y amigas. Bienvenidos, bienvenidas a este programa para quienes nos empiezan a sintonizar. Estamos hablando sobre la importancia de la mujer en la sociedad y por qué se celebra el Día Internacional de la Mujer. Ya lo decíamos en el primer bloque. La mujer, estimados amigos, siempre ha tenido un papel muy importante dentro de la sociedad. Desde la antigüedad, cuando se encargaba de la cosecha y de la recolección. Además también del cuidado de la familia. Porque pongámonos a pensar, cuando el niño se enferma, cuando el hijo se enferma, ¿quién es la que está mayormente depelándose? Es la madre, es la mujer. Es la que está ahí pendiente de las medicinas, es la que está pendiente de lo que hace falta en el hogar, si hace falta la comida, si hace falta los utensilios de limpieza. Son las que más están al pendiente casi de todo. Y al correr de los años, con las muchas batallas que se han tenido que emprender, han ido demostrando sus capacidades y que van más allá de lo que culturalmente anteriormente se decía, o que se elegían mayormente solamente a los varones. sin dejar a un lado ese papel predominante en el hogar, como las formadoras, como las educadoras de seres humanos y eternas cuidadoras de ese núcleo. se han ido abriendo un entorno paso a paso, francamente pues patriarcal y hasta machista. Y si bien no ha facilitado su desarrollo profesional y académico, no ha impedido inminentemente el encuentro de la mujer con la necesidad de una participación activa en todos los aspectos sociales, tales como la economía, la política, la academia, la tecnología y la ciencia, etcétera, entre otras muchas cosas, en lo que son mujeres profesionales. Consumándose como autora y no como una mera observadora. Ahora ya son actoras y no observadoras. En tiempos antiguos, las mujeres eran consideradas propiedad del hombre. Primero del hombre, primero del padre y luego del esposo. Paso en donde intervenía la decisión o la conveniencia de la familia o no la voluntad de ella, la cual generaba que se dedicaran eternamente solamente a las labores del hogar. No podían prepararse en una carrera. Solo eran las que tenían que estar en el hogar y esto lo hemos ido superando porque décadas más tardes se ha ido permitiendo el trabajo de las mujeres en fábricas porque se necesitaba la mano de obra ya que muchos hombres estaban combatiendo en otro tipo de situaciones. y es ahí donde tanto el hombre como la mujer se colaboran y ya no es solo el hombre el que lleva la parte económica a los hogares sino que también la mujer participa de la misma y ya no desempeña un solo rol porque en la actualidad las mujeres ahora son independientes y son autónomas no hay quien les diga nada pueden trabajar pueden salir adelante y en nuestro país lo vemos que las mujeres son guerreras y trabajan en lo que sea y esto tiene que ver muchas veces pues con las situaciones económicas y el día de hoy la fuerza del trabajo que constituyen significa no solo una participación en el mundo laboral sino también en la creación de empleos con las cuales podemos observar el doble papel que juega la mujer primero en el hogar pero no menos importante en su desarrollo y en las economías de nuestros países por otro lado las mujeres ya no solamente se conforman con casarse y tener una familia hoy en día la importancia de su desarrollo académico y laboral buscando con esto sentirse empoderadas de que si pueden y que deben de sentirse valiosas tomando sus propias decisiones siendo muchas de ellas en algunas excepciones las cabezas del hogar pero también y es como hemos ido creciendo pero también son cabezas de grandes empresas y esto tenemos que irlo viendo irlo observando que todos podemos que todos somos importantes que de una u otra manera se puede salir adelante por ejemplo hay mujeres que quedan con sus hijos porque tal vez el padre los abandonó y hay mujeres que logran salir adelante luchan por su familia luchan por sus hijos y con esto se me viene a la mente por ejemplo en nuestro país esa hermosa canción que dice que la raza nicaragüense sabe de luchas y de honor y las mujeres no pueden ser la decepción saben de luchas y saben de honor también y salen adelante como lo dije hace unos segundos atrás sin que nadie les diga nada porque pueden y porque quieren y porque quieren demostrarlo al mundo y a la sociedad y son guerreras e importantes porque como lo dije a un inicio gracias a las mujeres estimados amigos venimos al mundo gracias a las mujeres estamos aquí entre otras cosas y gracias a las mujeres tristemente estamos en un mundo tan convulsionado que todavía hay personas y hay empresas en pleno siglo XXI que realizan actos de discriminación en contra de la mujer y ya no debe de ser bien visto eso debemos de irlo erradicando debemos de ir cambiando de pensamiento para que seamos un mundo más armonioso un mundo más en paz un mundo donde cabemos todos con nuestras virtudes y con nuestros defectos con nuestras batallas con nuestras alegrías y nuestras tristezas ser valientes todos juntos en el nombre de Dios primeramente que es el que mueve todo el universo hacemos una segunda pausa musical y volvemos con más de este programa la mujer es un planeta con heridas en el alma cinco siglos calle arriba luchando por su alborada la mujer es un poema desangrado en mi guitarra mar violento río dulce barro rojo caña brava la mujer es el comienzo de nuestra antigua esperanza mariposa de colores por la vida maltratada la mujer es el futuro en los ojos de mi madre en las manos de mi hija y en el vientre de mi patria la mujer la mujer la mujer la mujer la mujer la mujer es un planeta con heridas en el alma cinco siglos calle arriba luchando por su alborada la mujer es un poema desangrado en mi guitarra mar violento mar violento río dulce barro rojo caña brava la mujer es el comienzo de nuestra antigua esperanza mariposa de colores por la vida maltratada la mujer es algo digno más allá de las palabras las canciones los concursos las revistas y la cama la mujer es el futuro en los ojos de mi madre en las manos de mi hija y en el vientre de mi patria gracias por continuar con nosotros estimados amigos y amigas en este programa que compartimos con todos y cada uno de ustedes estamos hablando de la importancia de la mujer en nuestra sociedad en nuestro mundo actual y vamos a enmarcar algunos porque en los bloques anteriores hemos hablado de manera general pero hablemos un poco de la importancia del desempeño de la mujer en el hogar la mujer de hoy es considerado un soporte para el hogar un cimiento para las familias y todo esto se debe a la lucha constante de sus derechos y los diferentes roles que han ido ocupando en la sociedad aunque el rol de la crianza de los hijos y la dedicación a los deberes del hogar siguen vigentes la mujer de ahora está desempeñando otros papeles en la sociedad que nos ayudan a conocer su valor como persona su valor como mujer la mujer es guía es protección es vida es alegría es igualdad entre los hijos es amor estimados amigos es el perdón el respeto pero también la responsabilidad ella es a quien no se le pasa por alto ningún detalle en cuanto a la crianza y al cuidado de los hijos y a como lo dije anteriormente siempre está atenta actualizada en las últimas tendencias de las formaciones de los hijos y tienen una gran capacidad de administrar ayuda a tener un equilibrio en la economía y en la emoción del hogar porque muchas veces viene el marido de trabajar tal vez a las que son asistentes del hogar y le da y le dice aquí está lo del mes no sabemos cómo hace la mujer para estirar todo ese dinero para el mes pero lo logra vámonos ahora con el rol de la mujer como madre más en lleno se entiende la maternidad como un componente fundamental en la esencia femenina lo cual ha llevado a la mujer que sea sinónimo de ser madre biológicamente es la mujer quien da a luz quien posee las condiciones para llevar a cabo este papel y traer a la vida a otro ser para algunas mujeres ser madre biológica o no representan un papel muy importante porque se sienten realizadas y completas ya que a lo largo de la historia a la mujer se le ha otorgado este rol es la mujer estimados amigos quien se encarga en la mayor parte del cuidado de los hijos ya que los ayuda a realizar sus tareas escolares por ejemplo de escucharlos de orientarlos aconsejarlos en medio de su crecimiento de cuidarlos cuando se enferman de ir a las reuniones a las escuelas y a las universidades de hacer las compras de organizar una fiesta de cumpleaños si es que van a celebrarle el cumpleaños al niño muchas veces los varones no nos dan la cabeza para eso y es de admirar que la mujer no sabemos como le hace pero lo hace y ella es la que crea esos vínculos efectivos en los niños cuando vienen en su crecimiento la mujer es trabajadora como se ha mencionado anteriormente en tiempos remotos el trabajo de la mujer se basaba en crear y educar a los hijos y de realizar las tareas domésticas pero con el tiempo las mujeres han ido involucrándose en este mundo laboral y en las mismas condiciones que los hombres porque anteriormente no tenían los mismos derechos laborales y esa fue una lucha por la igualdad la mujer la mujer ha ido saliendo de esa esfera privada y está presente efectivamente en todas las profesiones existentes la mujer también es líder es una mujer empoderada que toma el control de una situación y la saca adelante una madre es una líder en el hogar una mujer empresaria es líder en su organización y en muchos otros ámbitos de una u otra forma ese empoderamiento femenino y las ha llevado a un gran liderazgo la mujer se ha ido formando en estos ámbitos por ejemplo anteriormente a la mujer no se le permitía ejercer el derecho al voto pero el 17 de octubre de 1953 se le otorga este derecho desde ese entonces pueden ver los cambios y el control que ha tomado la mujer en cuanto a liderazgo tanto así que hoy por hoy tenemos mujeres presidentes en nuestras naciones empresarias mujeres directoras de colegios de universidades arquitectas etc las mujeres queridos amigos y amigas siempre se van a caracterizar por ser orientadoras es decir sociables cercanas tienen una tendencia a cooperar con los demás tienen la capacidad de actuar de muchas direcciones es decir tiene la capacidad innata de pensar y actuar en temas en varios temas al mismo tiempo tenemos que ir viendo tenemos que ir observando todo lo que la mujer ha ido logrando a lo largo de este tiempo y recalcar algo ser feminista o luchar por sus derechos no es ir a encender fuego a la calle incendiar iglesias protestar en contra de la iglesia y blasfemar contra Dios luchar por los derechos y por la igualdad viene siendo de una manera diferente actualmente en el mundo vemos eso personas en la plaza y que se dicen feministas en las plazas atacando templos atacando lugares públicos atacando todo absolutamente todo y es por eso que debemos de saber diferenciar luchar verdaderamente por los derechos a ser alguien perjuicioso de cierta manera y de cierto sentido en este día homenajeamos a todas las mujeres esas que trabajan en los colegios en los bancos en el mercado en los medios de transporte en los lugares de construcción en las oficinas en todos esos ámbitos habidos y por haber nuestro saludo y nuestra admiración hacemos una tercera pausa musical y volvemos con más de este programa estimados amigos y amigas a ti mujer no importa quién seas ni de dónde vengas ni por qué te vas mujer quisiera escribirte una carta de amor porque eres el centro en el universo y creo en ti mujer que tocas la noche y la llenas de luz que tienes problemas anhelos y penas y creo en ti a ti que tienes algo que decir y estás callada a ti que te negaron del amor y estás cansada a ti que empiezas a vivir y a ti que no te queda nada a ti quiero escribirte hoy mi carta a ti mujer que cruzas la lluvia buscando refugio en ese taller mujer quisiera escribirte una carta de amor quisiera decirte mirando tus ojos que creo en ti mujer que sueñas el vuelo de la libertad que agitas tus alas buscando el cielo y creo en ti a ti que tienes algo que decir y estás callada a ti que te negaron el amor y estás cansada a ti que empiezas a vivir y a ti que no te queda nada a ti quiero escribirte hoy mi carta estar no te queda no te queda Gracias por su preferencia, gracias por escuchar este programa. Recuerde que puede dejarnos su comentario en este programa en el cual estamos totalmente en vivo y en directo desde este medio de comunicación. Saludos especiales para quienes nos sintonizan desde las plataformas digitales y esta frecuencia radial y para quienes comparten nuestro contenido. Así pues, queridos amigos y amigas, despedimos este programa no sin antes saludar a todas las mujeres empoderadas y victoriosas, esas mujeres que luchan cada día por hacer un mundo mejor y luchar por sus hijos, por su familia y por sus matrimonios. Así que un saludo a todas las mujeres en el Día Internacional de la Mujer y tomemos como vivo ejemplo a María Santísima, Madre de Dios y Madre Nuestra, Mujer Ejemplo, a seguir. Hasta el próximo programa, si así Dios lo permite, feliz día para todos y cada uno de ustedes. Has escuchado tu programa, platiquemos un rato con Michael Zavallos. Te esperamos en la próxima edición de nuestro programa, transmitido por esta misma plataforma digital y frecuencia radial. Un solo señor, un solo señor, un solo señor, un pastor y alma, un solo hacer.